Hola, esta es la... Mira la prehistoria. Mira, estas son las mujeres, los hombres, las niñas, los niños. Todo esto era de los huesos de humanos. Pero esto se hace así. Además, los dinosaurios existieron antes, antes que toda la normalidad. Así que ya sabéis que yo voy a ser la profesora de todos los niños y niñas. Así que esta es la normalidad de los huesos. Antes éramos monitos, decíamos U, 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 A, A. Entonces decíamos U, U, A, A, porque éramos monitos. De vez de monitos, antes la prehistoria, Entonces los convertíamos en hombres y mujeres. Así que los seguíamos haciendo pequeños, mayores, más mayores, Y al final fuéramos más grandes que los huesos. Así que los convirtiéramos en muchas cosas además. Así que viajaraban en todos los países. Las cabezas eran con un cerebro y además esto era fuego. Además de eso, ellos buscaban fuego para hacerlo. El fuego quema, quema y quema. Así que con eso hicieron una larga. Entonces, ellos estaban en la primavera, pero un día atraparon bambus, Que tenían un cuerno así muy afilado. Tan afilado como los elefantes, que tenían orejas muy largas. Entonces, como todos los animales, tenían un vestido muy rarito. Y una forma muy rara de vestir. Así que llevaban muchas cosas, pero si pones la mano aquí, Te conviertes en algo, porque para eso era la mano de los anteespasiarios. Entonces, esta es la prehistoria. Y además de eso, ya sabíais que estaban en invierno. Y también estaban en la primavera. Invierno y primavera. Pero además de eso, ellos creyaban a los animales. Recogían muchas cosas para hacerse un pueblo nuevo. Con esto, cabañas de es, de maíz. Entonces, los convertíamos en personas. Y fin. Adiós. Muchas gracias.